Primera reunión de las familias coreanas divididas desde 2015 El surcoreano Lee Geun-sung, IZ, de 92 años, abraza a su hijo, el norcoreano Lee Sung-chul, de 71 años. F0 Comentarios Comentar un grupo de 89 ancianos surcoreanos cruzó hoy la frontera con Corea del Norte para reunirse con un número similar de miembros norcoreanos de su familia en el Complejo Turístico del Monte Kumgan en lo que constituye la primera cita de este tipo que celebran los dos países de la península desde 2015. El evento es uno de los acuerdos que pactaron los líderes de las dos naciones durante la entrevista que mantuvieron en abril pasado. El contingente salió a bordo de 14 autobuses de la ciudad surcoreana de Sokcho y traspasó la línea divisoria cerca de la 1 de la tarde. Los participantes podrán encontrarse con sus allegados durante seis sesiones a lo largo de tres días. Las imágenes procedentes del complejo turístico, construido en el pasado por la firma surcoreana Hyundai cuyo fundador procedía también de Corea del Norte, permitieron apreciar la conversación de varios grupos de veteranos. Algunos de ellos parecían dominados por la emoción del instante, incapaces de contener el llanto. Otra pareja de varones visualizaba una antigua fotografía en blanco y negro mientras comentaban la identidad de las personas que aparecían en la instantánea. Entre los asistentes figuraba Leke Umseom, una fémina de 92 años que tenía previsto ver a su hijo, al que dejó en el norte cuando tenía sólo cuatro años. Ahora tiene 71. La anciana huyó en medio de la conflagración y perdió conocimiento de la localización de su marido y su pequeño. Nunca creí que llegaría a este momento. No sabía siquiera que estaba vivo, declaró a la agencia AFP. Esta es la última oportunidad que tengo para ver a mi sobrino. Traigo a mi hijo por una razón, tenemos que reunirnos para ser una verdadera familia una vez que yo muera. Esto sólo ocurre en un país dividido, precisó por su parte Leek Kwonho, de 93 años que nació en Pyongyang, pero escapó a Corea del Sur en medio de la conflagración. Kim Dalin, de 92 años, se permitió una ironía al verse cara a cara con su hermana Yudok, de 85. ¿Cómo estás tan vieja? Le espetó. He vivido lo suficiente para verte, le replicó la señora de 85 años intentando limpiarse las lágrimas, mientras se agarraba a una foto de Kim cuando éste era joven. Los surcoreanos acudieron con regalos como chaquetas, calcetines, medicinas o paquetes de chocopiés, un dulce especialmente popular en el sur pero muy requerido también por los norteños. El acercamiento entre parientes divididos por la guerra de 1950 a 53, un acto especialmente emotivo para una sociedad como la surcoreana donde el propio presidente Moon Jae-in tiene linaje norcoreano. Sus padres eran nativos del estado norteño. Comenzó en 1985 aunque ha sufrido tantos avatares como las relaciones entre los dos estados. Aquella primera convocatoria no se desarrolló en Coongan sino en el Hotel Corio de Pyongyang, pero la experiencia no volvió a repetirse hasta 15 años más tarde, cuando los dos estados comenzaron un periodo de aproximación al socaire de la entrevista entre el entonces presidente surcoreano, Kim Dae-jun, y el líder local Kim Jong-il. Moon Jae-in llegó a acompañar a su madre al reencuentro con su tía en 2004 y después declaró que aquella experiencia reforzó sus convicciones en torno a la necesidad de conseguir la paz en la península. Más de 130.000 surcoreanos se han registrado en el listado de familias separadas con la esperanza de participar en alguna de estas citas. Sin embargo, hasta ahora tan solo una fracción poco más de 17.000 han podido reunirse con sus familiares en la veintena de actos de este tipo que se han desarrollado desde la década de los 80. Las estadísticas oficiales surcoreanas aseguran que de los 57.000 supervivientes de este conglomerado, 41,2% tienen más de 80 años y 21,4% superar los 90, lo que acorta aún más las posibilidades de que consigan ver a sus parientes antes de morir. El participante de más edad en esta última ronda tiene 101 años y se va a encontrar con su nieta. La mayoría sufren de hipertensión, diabetes o tienen otras enfermedades. Antes de la reunión tenemos que comprobar de forma detallada su salud para estar seguros de que pueden asistir al evento, declaró a Ruters, el médico al sangrio. Las entrevistas se celebran bajo un riguroso protocolo en el que, por ejemplo, se prohíbe a los sureños entregar productos de lujo a sus allegados al estar prohibidos por las sanciones y se les recomienda no discutir sobre política o preguntar por la situación económica del norte. La simbólica convocatoria es un ejemplo más del periodo de distensión que rige en la península tras los dos encuentros entre Moon Jae-in y Kim Jong-un, en contraste con el bloqueo que sufre el diálogo de Pyongyang, con Washington pese a la reunión del líder norcoreano y el presidente Donald Trump en Singapur en junio. El asesor de seguridad nacional del mandatario norteamericano, John Bolton, declaró este domingo a la televisión ABC, que el secretario de Estado, Mike Pompeo, podría volver, muy pronto, a la capital norcoreana para entrevistarse con Kim Jong-un. El último desplazamiento de Pompeo a Pyongyang en julio se saldó con un evidente desplante por parte de las autoridades locales. El enviado de Trump no pudo reunirse con el mandatario local y fue acusado de comportarse como un gángster. ¿Te puede interesar relacionados?